La entrega de la condecoración al mérito de la Asamblea Nacional del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, para el señor Daniel Molina Rodríguez. Hace la entrega de la condecoración el señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor Virgilio Sáquiz. En este momento se prepara ya la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Ollín, para la entrega de este nuevo reconocimiento que se desarrolla en este momento en la Asamblea Nacional. Se trata del reconocimiento, doctor Vicente Rocafuerte. En este reconocimiento que realiza la Asamblea Nacional, al magíster Daniel Molina Rodríguez, es al mérito empresarial, por su encomiable gestión empresarial con responsabilidad social a nivel nacional y ser considerado como el empresario revelación del Ecuador. La Asamblea Nacional rinde este homenaje a cada uno de los personajes, autoridades e instituciones en este 9 de octubre, en honor a los 222.